18 de noviembre hoy celebramos a santa rosa filipina rosa filipina nace el 29 de agosto de 1769 en francia fue bautizada en la iglesia de san luis y le dieron el nombre de san felipe apóstol y el de la santa rosa de lima primera santa del nuevo continente educada en el convento de la visitación de san marie de jod donde fue atraída por la vida contemplativa y entró al monasterio a los 18 años la comunidad se dispersó durante la revolución francesa y filipina regresó a su familia y se dedicó a cuidar a los presos y a todos los que sufrían intentó reconstruir el monasterio de san marie después del concordato de 1801 con algunas compañeras pero no lo logró en el año de 1804 filipina oyó hablar de la nueva congregación la sociedad del sagrado corazón y pidió a la fundadora magdalena sofía barat ser admitida ofreciendo su monasterio la madre barat visitó a san marie en el año de 1804 y recibió a filipina y sus compañeras como novices en la sociedad la vida contemplativa alimentó en filipina el deseo de ir a las misiones atraída por la eucaristía desde su juventud pasó la noche de un jueves santo en oración y escribió a la madre barat pasé la noche entera en el nuevo continente llevando el santísimo sacramento por todas partes tenía que hacer tantos sacrificios una madre hermanas parientes mi montaña cuando me diga te envío responderé enseguida voy sin embargo tuvo que esperar otros 12 años en 1818 el sueño de filipina se vio realizado y el obispo del territorio de luiseña buscaba una congregación de religiosas para ayudarle a evangelizar a los niños franceses e indios de sus diócesis y filipina fue enviado a responder este llamado así fue que las comunicaciones eran muy lentas en francia y ella no podía comunicarse con más de la sociedad en ese momento en san charles cerca de san luis missouri fundó la primera casa de la sociedad fuera de francia en una cabaña de troncos allí vivió todas las austeridades de la vida de frontera frío extremo trabajo duro falta de dinero nunca llegó a aprender bien el inglés y las comunicaciones cada vez se le dificultaban luchó por mantenerse estrechamente unida con la sociedad del sagrado corazón filipina y otras cuatro religiosas del sagrado corazón trazaron un camino y en el año de 1818 abrió la primera escuela gratuita al oeste del mississippi en 1828 había fundado ya casi seis casas esas escuelas eran para los jóvenes de missouri y luisiania las amó y trabajó para ellas manteniendo siempre en el fondo de su corazón el anhelo de ir a los indios americanos la salud de esta madre no podía resistir al régimen de la vida en el poblado así pues volvió a san charles el julio de 1842 y aunque su corazón valiente nunca perdió el deseo de las misiones filipina murió en missouri el 18 de noviembre de 1852 a la edad de 83 años fue beatificada el 12 de mayo de 1940 por papa pío 12 y canonizada por san juan pablo segundo el 3 de julio de 1988 su fiesta se celebra cada 18 de noviembre y hoy pidamos a santa rosa filipina por principalmente las misioneras y misioneros de todo el mundo que salen a evangelizar y llevar el amor de dios santa filipina ruega por nosotros